Miembros de la Unión Nacional de Educadores bloquearon el acceso al puente de la Unidad Nacional en el tramo que conecta los cantones Durán y Guayaquil la mañana de este lunes 16 de mayo del 2022. Los maestros pedían que se cumpla con la homologación salarial aprobada por la Asamblea Nacional. Las protestas de los educadores han sido permanentes en los últimos días en varios puntos del país, los mismos que indicaron que la toma del puente fue en defensa de la educación y respaldó la huelga de hambre que muchos educadores mantienen en la ciudad de Quito. Después de ello, la Comisión de Tránsito del Ecuador informó que alrededor de las 6 horas con 50 de la mañana, el puente de la Unidad Nacional volvió a estar completamente habilitado al tránsito vehicular, luego de que agentes disiparon la protesta de alrededor de unas 100 personas que habían bloqueado la vía. Hilario Beltrán, presidente de la UNE en Guayaquil, insistió que las protestas se mantendrán y reiteró que están motivadas por la postura de la Corte Constitucional en relación a las reformas de la Ley de Educación Intercultural, LOI. Los docentes mencionan que se tiene que resolver y dar sentencia a los pedidos del Magisterio. Piden que se cumpla con la equiparación salarial, que se reduzca el hacinamiento en las aulas y que se respete el presupuesto de la educación. También aseguraron que este martes protestarán frente a la Corte Constitucional en Quito. Incluso mencionan que aplicarán otras medidas como huelgas de hambre y desangrado, para que las autoridades cumplan con lo resuelto.